Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta va a ser, o este va a ser el primero de una saga de vídeos sobre el nuevo mundo, el nuevo sistema de invocaciones, nuevas cartas y absolutamente todo lo nuevo que nos ha llegado. En este primer vídeo vamos a ver las actualizaciones, las noticias, todas estas cositas muy por encima. Luego tendremos otro vídeo en el que vamos a ver la invocación por enlace y vamos a hacer lo que tenemos aquí en el duelo, en las pruebas de duelo, que es un duelo con un deck prestado y un pre-bomitas. Entonces vamos a resolverlo. Aquí vamos a ver estrategias y nada, vamos a ver también un deck Salaman Rey, ya que estamos, y cositas varias relacionadas. Luego vamos a tener otro vídeo en el que voy a abrir sobres, vamos a ver la nueva caja, vamos a ver el deck nuevo que tenemos, que cuesta mil gemas. Y nada, vamos a abrir cartas y cajas y ya está, no hay mucho más que decir, vamos a ver las cartas, ver los efectos, ver qué es lo más importante y un poco eso. Luego vamos a tener otro vídeo sobre los personajes, los tres personajes nuevos, con las cartas que nos vienen, también las habilidades, cómo se desbloquean, que bueno, simplemente es llegando a la fase 10. Y luego tenéis misiones y se desbloquea, es fácil desbloquear. Y eso, vamos a ver un poquitín todas estas cositas. Y luego si me dejo alguna otra cosa más, pues haremos otro vídeo más. Y ahora vamos a ir con el primer vídeo. Pues aquí en el primero, vamos a ver el tema de las notificaciones, en problemas no tenemos nada. En mantenimiento tenemos unas cuantas, pero bueno, tenemos una relacionada con la música, de la copa que hace. Que esto tiene poca importancia, pero aquí está. Pero luego tenemos la importante, que es la del deck extra. Ahora en el deck vamos a tener uno más. Al principio, cuando empiezas el duelo, el juego mejor dicho, tienes 5 para meter en el deck extra. Hasta ahora, mediante misiones, podíamos aumentar hasta 7. Conseguíamos más uno y más uno. Y ahora tenemos uno más, por lo tanto ya tenemos para meter 8 en el deck extra. Para meter cualquiera de estos, se han cambiado las misiones que había que hacer antes. Y actualmente lo que tenemos que hacer es invocar 10 por sincronía nos da un más uno. 10 por X y Z nos da otro más uno. Y 10 monstruos de enlace nos da otro más uno. Con esto tendríamos el más 3 y podríamos aumentar hasta 8 en nuestro deck extra. Me he salido de aquí, sin querer. Y básicamente en mantenimiento tenemos un poco eso. Luego en notificaciones, aquí hay muchísimo que ver. Ya hemos visto el tema de las cartas extra. Luego pues aquí, bueno, más cambios que han hecho, cositas que nos aclaran. Pero nada, sí que comentar, la verdad. Y vamos a ir a lo que tenemos que comentar. Que es todo el tema de un nuevo mundo. La lista de cartas prohibidas limitadas también la hemos visto ya. O sea, aquí tampoco hay mucho que comentarla. Podéis ver otra vez. Y vamos al tema de las campañas. Pues para celebrar el nuevo mundo nos dan fundas. Nos dan fundas de cartas. Nos dan tablero. Y tenemos varios. De hecho, tenemos dos fundas y dos tableros. Es verdad que unos son de pago y los otros son gratuitos. Pero estos animados y estas cositas son gratuitas. Así que las chulas son gratuitas. Y luego pues tenemos también unos de pago. Luego también tenemos un 50% en cajas. Caja de 1 a la 26. Y la mini caja de 1 a la 26. Básicamente todas están al 50%. En tema de gemas. Así que el que quiera farmer alguna caja. Conseguir alguna cosita. Este es su momento. Luego tenemos también una nueva selección box. El volumen 02. Super mini. Que está enfocada en el nuevo mundo. La vamos a ver. Un poco por encima ahora. Pero la vamos a ver muy bien en el siguiente vídeo. Que será uno de los siguientes vídeos. Que será sobre las nuevas cajas. Y básicamente pues bueno. Hay tema de pago. Como siempre. Y luego hay tema gratuito. O sea con gemas. Que vamos a verlo enseguida. Otra actualización de las listas. De las cartas. URI y demás. Que básicamente se aplica a la ofensiva. Que ahora está limitada a 3. Y nada. No hay mucho más que decir. Está ahí. Ya está. Aquí ya no nos puede nada más. Es sencillo. Aquí tenemos el Structure Deck. Que aquí lo tenemos. Luego lo vamos a ver en un vídeo bien. Así que no os preocupéis. Pero bueno. Tenemos el deck ahí. Lo podéis comprar. Y ya está. El primero ya sabéis. Son mil gemas. Y luego el resto son de pago con dinero. Aquí tenemos también una campaña. Por la nueva caja. Nuevas cositas. Que nos dan 10 sobres gratis. Que eso está muy muy bien. Así que aprovechar los 10 sobres gratis. Aparte de eso también nos dan 500 gemas. Así que eso serían otros 10 sobres. O sea que tendríamos 20 sobres. Aunque no tuviéramos gemas. Para quien acaba de empezar el juego. Por ejemplo. Para bueno. Para cualquier persona. La verdad es que está muy muy bien. Aquí tenemos la de 10 sobres. Y aparte de eso también tenemos un UR. Que el UR pues será de la caja. Básicamente. Que todo esto lo veremos en profundidad. En el siguiente vídeo. Precio de venta. Gracias por tu apoyo. Tal, 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 tal. El anuncio. El anuncio de la revisión de los precios. Para las compras de la aplicación. De otra plataforma. En otras plataformas. Se realizó el 19 del 9. Y bueno. Básicamente lo que ha hecho. Ha sido revisar un poco los precios. De las cosas. Lo que hay que pagar con dinero. Y ajustarlo un poco. Dependiendo a la moneda. Y diferentes cositas. Así que vale. Y vamos añadido el nuevo mundo. Aquí tenemos pues también información. El nuevo mundo. Tenemos el trailer. Para quien lo quiera ver. Y aquí pues nos dice el personaje. Con el que vamos a empezar. Vamos a empezar con Saul Bar. Saul Bar. Como se diga. Y luego. Pues el nivel máximo de personajes es 30. En este mundo actualmente. Luego ya lo subirán. Ya lo sabemos. Y luego pues en el nivel 6. Desbloqueáis a Gorn. Y en el nivel 10. Desbloqueáis a Playmaker. O E. Y ya. Básicamente. Luego pasando. Ahí se más cositas. El nuevo modo de invocación. Información. Como acceder a esta misma pestaña. Bueno. A la otra pestaña. Y cositas varias. Bien. Vamos a salirnos de aquí. Que lo hemos visto todo un poco por encima. Y vamos aquí también. Tenemos un nuevo evento. Ya conocemos este evento. Ya lo hemos tenido más veces. Y básicamente por luchar. Conseguimos diferentes recompensas. Aquí está el detalle de la campaña. Que básicamente por luchar. En el mundo normal. Donde sea. Pues nos van a dar recompensas. Estas recompensas. Pueden ser gemas. Pueden ser ticket ur. O R. O S R. Puede ser de todo un poco. Puede ser monedas. Puede ser de todo. Es que no hay mucho que decir. Así que nada. Más que comentar. Se ponéis a jugar. Vais consiguiendo los cositos. Y ya está. Una vez que conseguís un cofre de estos. Tiene que pasar un tiempo. Para que se abra. Y se pueda desmoquear. Este tiempo lo podéis reducir. En dos igualados. Un máximo de tres veces al día. Podéis reducir una hora en total. Yo no he utilizado ningún tipo de reducción. Simplemente por esperar. Ha ido rápido. Así que no hay ningún problema. Se hace bastante fácil. No tengo un historial para enseñar. Pero bueno. Aquí tenemos otra campaña. Que es todo esto. Lo que nos dan gratis. Y también por empezar. Esto ya lo habíamos visto en su día. Pero lo volvemos a ver. Nos dan mil gemas. Que si ya estáis al máximo. Pues las tendréis en el cofre. Luego también nos dan estas tres cartas. Que las tendréis aquí en el cofre. Que es secretaria de respaldo. Mago civerso. Y el codificador hablador. Cartas bastante guays. Bastante buenas. Bastante chulas. Y que creo que solo se puede conseguir así. Así que aprovechad. No sé si en la caja está. No me he fijado. Pero aquí vais a tener una copia de cada. Sirve muy bien para el tema de los civersos. Que es lo que utiliza básicamente el protagonista. También el resto de personajes. Tiene por ejemplo. Soulboard también tiene civersos. Así que bueno. Está más enfocado en tema de los elementos. Elemento fuego. Pero como los monstruos de fuego que tiene. Son civersos. Pues también se puede aplicar alguna cosa de civersos. Luego tenemos un tique de habilidad. El tique de habilidad. Ya sabéis como funciona. Lo gastáis. Si consigues una habilidad. Que queráis. Del personaje que queráis. Y luego también tenemos un desbloqueo de personaje. Si ya tenéis todos los personajes. Pues os van a dar. Creo que eran 50 gemas. No me acuerdo muy bien. Y luego pues tenemos funditas. Tenemos fundas. Y tenemos tableros. Que están muy muy chulos. Vamos a quitarlo de aquí. Y ya estaría. Y luego por iniciar sesión. Dependiendo de en que país viváis. Son horas distintas. Pero bueno. Básicamente por iniciar sesión una vez al día. Os dan un ticket ur normal. Un ticket ur de ensueño. Un ticket sr normal. Un ticket sr de ensueño. Un ticket ur normal. Y un ticket sr. Bueno. El ur normal. Ur refractivo en realidad. Pero bueno. Se ha entendido. Entonces tenéis estos tickets. Aprovecharlos también. Utilizarlos. Está bastante guay. Y bueno. Básicamente eso sería un poquitín todo así por encima. Luego nada. Las misiones search. O search. Como se diga. Que todavía creo que siguen. O ya se han acabado. No. Ya se han acabado. Ya se han acabado. No sé por qué sigue aquí ahora mismo. Pero bueno. Así que no. Bueno esto ya está. No sé por qué sigue aquí. Y bueno. Eso sería un poco todo. Así las actualizaciones por encima. Vamos a. Pues aquí tengo las gemas. Tengo los tickets también. Vamos a conseguir. Coge los tickets. Aquí están las mil gemas. Y vamos a ver el tema de los tickets. Los tickets. UR. SR. Y todas estas cositas. El tema del personaje. Y el tema de la habilidad. No cubren los de este mundo. Tú vas a hacer las habilidades. Por ejemplo. Y si quieres filtrar. O no quieres filtrar. Da igual. No te cubre este mundo. Entonces tienes que hacerlo. Con los personajes de los otros mundos. Y en el tema del ticket del personaje. Es más de lo mismo. Te cubre todo. Menos lo de este mundo. Y si ya lo tienes. Te da 50 gemas. En cuanto a los tickets por el lanzamiento. El de ensueño. Por ejemplo. Vamos a gastarlo. Pues tenemos. Como ya sabéis. Las cartas. En cuanto a esta carga. Lo vais a ver. Todas las cartas. UR. Que hay en las cajas. Menos esta última caja. Por supuesto. Nada. Aquí tenéis. Diferentes cositas. Podéis ir a por las cartas típicas. Que son muy buenas. Que todavía no. Todavía se pueden utilizar. Bastante bien. Luego pues bueno. Tenéis todo tipo de cosas. Aquí mi recomendación. Es que cojáis cosas que juguéis. O cosas que queráis jugar. Por ejemplo. En mi caso. Pues. En el tema del deck extra. No me iría mal. Por ejemplo. Algún cifrado de estos. Ya que no los tengo. Y tendría que mirarlos un poco bien. Pero bueno. Algún galáctico de estos. No veo el resto. Por aquí. Pero bueno. Mismamente ese señor. Por ejemplo. Me vendría bien. Aquí está el otro. Aquí he visto el otro. Que me lo he saltado. Sin querer. Aquí está el otro. Y alguno más por ahí. Pero básicamente. Están aquí todas las cartas. UR. Que están en las cajas. En cuanto al. Nuevo mundo. A cartas. Civerso. Por ejemplo. Pues tenemos este señor. Civerso. Que no gastéis en él. O sea. No. Porque. Aparte que podéis conseguirlo. En caja y tal. Os lo van a dar ahora. En el deck. O sea. Que no hace falta gastar en él. No vale la pena. Y no sé. Gastar en lo que queráis. Y los otros tickets. Pues bueno. Según vayáis consiguiendo. Los vais gastando. Vais viendo vosotros. En qué queréis. Estos tickets. Ya no cubren las cartas de la caja. O sea. Que por ejemplo. Es un ticket UR. Pero no vais a tener las cartas UR. De las cajas. Entonces gastarlo. Pues como he dicho. En lo que veáis. Que queréis utilizar. O que os guste. O simplemente por colección. O por subir. El tema del rango. Ya que esto es. Refractivo. Así para acabar. Ya que lo hemos dicho antes. Pero no lo hemos visto. Vamos a ver la caja por encima. Donde la tenéis. Aquí en especial. Que esta es. Esta. Selección box. 0 o 2. Y como podéis ver. Cubre básicamente. Los. Los diversos. Tampoco hay mucho. Hay alguna otra cosa. Que no es diversos. Por supuesto. Pero principalmente. Cubre diversos. Y principalmente. Cubre el nuevo mundo. Luego tenemos. Ofensiva. Que la han metido a 3. Y tenemos también. Fusión milagrosa. Por aquí. Y. Que vas. Ah. Y el héroe elemental. Brillante. Pero tenemos. Los Gouki. Que son del nuevo personaje. Tenemos diversos. Del nuevo personaje. Tenemos. Altergeist. Que también sirven. Para el nuevo personaje. Al ser de fuera. Nuestros de oscuridad. Pues me he equivocado. Altergeist no. Pero bueno. Para alguna cosa. Puede servir también. Así que no hay nada. Que comentar. Y nada. Vamos a dejar por aquí. El primer vídeo. Espero que os haya gustado. Es un poco así. Muy por encima. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. De los likes. Quieres compartirlo. Dejad lo que quieras. Abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Aquí.